Mírame, mira, ya es de noche Una palabra que no se olvida Mírame, niña, ya es de noche Una sonrisa acércate más El cielo se me va, nunca iré a visitar El cielo se me va, nunca iré a visitar Habla mi corazón, esta es nuestra canción El cielo se me va, nunca iré a visitar Mírame, mira, ya es de noche Una palabra que no se olvida Mírame, mira, ya es de noche Una sonrisa acércate más El cielo se me va, nunca iré a visitar El cielo se me va, nunca iré a visitar Habla mi corazón, esta es nuestra canción El cielo se me va, nunca iré a visitar El cielo se me va, nunca iré a visitar Habla mi corazón, esta es nuestra canción El cielo se me va, nunca iré a visitar El cielo se me va, nunca iré a visitar El cielo se me va, nunca iré a visitar El cielo se me va, nunca iré a visitar El cielo se me va, nunca iré a visitar El cielo se me va, nunca iré a visitar